Voy a hacerle unas preguntas al concejal de Pacho Cundinamarca. Agradecerle por la diferencia que ha tenido de hacer nuestra entrevista y pues si estamos haciendo desde el 2001 como concejal de acá en el municipio de Pacho, Cundinamarca, entregando todo por el todo por nuestro municipio. La violencia de hace unos años en Pacho fue una época bastante dura para los habitantes de este municipio, fue una época de mucha tristeza, de dolor y sufrimiento para personas que andaban inmersas en esos temas. ¿Y vuestra edición de Pacho en la hora? Claro, muchísimas. Ya el municipio de Pacho que tenemos hoy en día, totalmente transformado. Hoy en día la gente está en su realidad por medio de sus trabajos de turismo, bueno y en los superables temas de más agricultura, canadería, agricultura, ha hecho de que esa mentalidad negativa sea cambiada a beneficio de las tres familias. Paz, 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 teniendo amabilidad y solidaridad. Con amistad nosotros aportaremos a la paz, con respeto y con paciencia, por una mejor convivencia, todos con conciencia, no más violencia. Unamos nuestras fuerzas para acabar con la violencia, que con conciencia se va a acabar. El amor y la esperanza, la paz es un nuevo reto, los instrumentos de confianza, nuestro país los pide con esfuerzo. El amor y el cariño que nos pueden brindar a tu familia, con comprensión y respeto, una buena convivencia. Tan agradable y divertido que es vivir con confianza un país seguro, muy padre a Colombia. Gracias. ¿Qué es sobre la paz en Colombia? Bueno, la paz en Colombia es algo inaplazable para todos los colombianos. Es un anhelo que desde hace mucho tiempo hemos querido y nunca habíamos estado tan cerca de alcanzarlo pues con los últimos procesos de paz y las firmas de paz que se han establecido en el país. Es algo inaplazable, como lo dije anteriormente, porque no podemos seguir permitiendo que se sigan violando sistemáticamente los derechos humanos en Colombia, como se han hecho en los últimos 50, 60 años en Colombia. Y así mismo debemos comprender que la paz es algo que se construye día a día con la comprensión de que existen diferencias y alteridades y que es necesario comprenderlas, aceptar la diferencia y no intentar callarla como se ha hecho a lo largo de la historia colombiana. Es algo que, como lo dije, debemos construir desde el colegio, desde la casa de nuestro barrio, desde nuestra cotidianidad en las pequeñas acciones. Y bueno, es lo que queremos evidenciar con este proyecto de paz que se está realizando en el gimnasio que es importante saber de nuestra historia para construir la paz. Porque si no, si no sabes de nuestra historia, no sabrías tanto que lucharon los que nos ayudaron a independizarnos que su muerte sería en vano. Porque es importante saber de nuestra historia para construir la paz. que durante nuestra historia hemos cometido muchos errores y muchas injusticias. Que en este nuevo periodo de la historia de Colombia es importante no volver a cometer, digamos, recordar toda la falta de comprensión, toda la violencia que ha habido en este país para poder forjar entre todos un futuro mejor, un futuro más pacífico. ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? Porque nosotros no podríamos saber todo lo que pasaron los colombianos para derrotar a los españoles. ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? Porque no hubieran, porque así hubieran muchas más guerras y porque hay más tranquilidad. ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? Para que no se repita lo que ocurrió en el pasado. ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? Para no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Mateo, ¿por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para construir la paz? Porque es importante saber lo que nosotros fuimos para saber si podemos cambiar de todo eso. ¿Por qué es importante saber de nuestra historia para nuestra historia para construir la paz? Acá conbole조vollos 2.0004.000.000.000 para construir la paz. Adiós no es importante saber 지 holder de nuestra historia para construir la paz. ¿Por qué es importante saber las organ sites koyet whenänse maskiduo монet الي proton dance cuando es el siguiente subir en la experiencia en el curso de médio o nutric aprender. Y comprender